Caballos que tienen, eh, paisanas, corredoras, si las hay, ahí están De Arequito, Bertocha, eh, me parece que es de Arequito, de la paisana Bertocha Ahí está, porque había nombrado a Romina, de mi tierra entrerriana La otra paisana de Arequito, lo hincha de Santa Fe, por lo tanto Ahí estamos, se vinieron, miran que lindo, largaron Pareja va a ser la cosa de entrar a una chatana, atrás de los amores Pareja, mierda, dama, una lona ventana, pero no es nada Hay que correr, correr y pegar la vuelta Ay, emparejo, ay, mamita querida, ahora te quiero ver Ay, 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 esto es más palpitar La gente se alborota con ganas de aplaudir Que no vas a aplaudir esta carrera, mamita querida Ay, jurado, ojo, ojo al pie, ojo y pasaron la línea